Y porque llegamos Y porque llegamos Hoy desperté junto con mi amor Le di un beso y los buenos días Y vamos a alistarnos para mirar el sol Sin pensar en lo que nos pasaría Mientras manejaba en sus ojos noté La tristeza de una despedida Ya le están distraído contra un autochoque Se me fue cuando yo más la quería ¡Panama Confecciones! ¡Tu estilo de vestir bien! ¡A la foto! ¡Ay! ¿Por qué te tenías que ir? ¿Por qué Dios no pudiste vicar en dos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amor ¿Qué mis ojos son mares de llanto? ¿Por qué te tenías que ir? ¿Por qué Dios no pudiste vicar en dos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amor Que mis ojos son mares de llanto Que mis ojos son mares de llanto Desde que partiste mi amor Me encuentro solo en este mundo Y mis noches son mares de llanto ¡Embichenda! ¡Inspiración total! ¡Embichenda! ¡Embichenda! Hoy desperté junto con mi amor Le di un beso y los buenos días Y vamos a alistarnos para mirar el sol Sin pensar en lo que nos pasaría Mientras manejaba en sus ojos noté La tristeza de una despedida Ya de estar distraído contra un autochoque Se me fue cuando yo más la quería ¡Quiéncita! ¡Restomar la plaza! ¡De Juan Carlos Villalobos! ¡Ay! ¿Por qué te tenías que ir? ¿Por qué, Dios? No pudiste mirarlo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amor Que en mis ojos son mares de llanto ¿Por qué te tenías que ir? ¿Por qué, Dios? No pudiste mirarlo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amor Que en mis ojos son mares de llanto Que en mis ojos son mares de llanto ¿Por qué, Dios? No pudiste mirarlo 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 ¿Por qué, Dios? No pudiste mirarlo